Yo soy la madre. Alguien bloqueó mi familia. Alguien. Aquí lo único que importa es Lucas. ¿Y yo? Yo no te importo, ¿verdad? Acabo de perder un hijo tuyo y no te importa nada. ¡Bájalo vos! ¡No le bajo nada! Estoy muy mal. Estoy destruida por tu culpa. ¿Qué tal? ¡No me llames así! Esa murió. Ahora soy celeste. No. No podemos seguir adelante con esta locura. Lo mejor es que todo esto se termine. ¿Cómo que todo esto se termine? Sí. Te vas. Y te vas ahora mismo. No puedes pedirme eso. Claro, mi amor. No lo hagamos difícil. Todo se terminó para nosotros. No, no, no. No, mi amor. No. Ahora que volvió tu hijo, podemos ser muy felices los tres. Sí sabes muy bien que no podemos ser felices juntos. ¿Pero por qué? Yo le pude haber mentido a mi tía, a mi madre, a todo el mundo. Le dije que era celeste. Pero no le puedo mentir a mi hijo. No le puedo decir que tú eres la madre. Está claro. Yo te amo, te amo. Te amo, Franco. Te amo. Yo sabía. Sabía que no te iba a importar que haya perdido a mi hijo. A nuestro hijo. No lo querías, pobrecito. Nunca lo quisiste. No, escúchame. No, trate de... Nunca lo quisiste. Y eso me causó siempre mucho dolor. Siempre hablabas de tu hijo. De tu hijo, tu hijo. ¿Cuál hijo? Ese que tenías en Italia. Espera, espera. Y este. El que yo tenía en mi vientre. El que estaba esperando. El que tu madre me arrancó. Dios. Dios mío. Están todos locos en esta casa. Están todos locos. Y me está moliendo loca. A mí también. Mírame. Mírame. Bendigando aquí un poco de tu ternura. Un poco. No sabes cuánto sufrí cuando perdí a mi hijo. Ese hijo era muy importante para mí. A pesar de tu desprecio. Era como tener algo tuyo dentro de mi propio cuerpo. Soñaba con verlo crecer. Con que se pareciera a ti. Que tuviera tu mirada. ¿Qué? Pero ese sueño murió. Y lo peor es que eso a ti te alegra. No es cierto. Franco. Franco. Tal vez sea hora de que Clara vuelva a nacer. Que dejes de ser la celeste que alguna vez te pedí que fueras. En ese tiempo estabas muy confundida. Eso es imposible. Clara no existe. ¿Puedes recuperarla? Al menos comenzaste con el color de pelo. No te engañes. Una no cambia por teñirse el cabello. No te engañas. Nunca podré volver a ser Clara por amor a ti la maté. Y por amor a ti nunca podré resucitarla. Nada es más importante para mí que tu felicidad De verdad Si lo que quieres es que me vaya de esta casa Entonces me iré Sí, Franco Me iré de esta casa, me iré Pero no me pidas que vuelva a ser Clara Porque eso es imposible Franco Clara murió No entiendo, no entiendo para qué me trajiste a mi casa ¡Sorpresa! ¡Cóbrate! ¡Ay, querida! No tiene idea Cómo la extrañaba Yo te amo Amanda ¿No me va a dar una vez? No, Robita, no Estoy muy enojada contigo ¿Enojada? Sí, porque todo el tiempo que estuviste de viaje Yo viví en un manicomio Esto te lo digo Te lo digo en secreto Esa vieja me llevó a su casa Y está rodeada de cuervos De cuervos negros que te picotean los ojos Amanda tiene razón Desde hace unos días Esa casa es un loquero Esa mujer que le llena la cabeza A su cuñado No da tregua Compré un regalito ¡Ay, qué sueño! Vamos, Amanda Ponte para allá No seas tonta, vamos No es mucho Pero se lo compré con mucho cariño Ay, para qué te pase molestar A ver, a ver Es hermoso Hermoso Pero con Amanda se equivocó Porque ella no es cristiana ¿Eso qué importa? Esto me va a servir, Rubita Para tenerte siempre presente Un besito Sí, muchos besitos Muchos besitos Pero todavía no nos contó cómo le fue Eso, eso ¿Cómo me fue? Muy bien y... Muy mal ¿Cómo muy bien y muy mal? Amanda Sí Amanda, tienes que hacer tus ejercicios Ya es la hora ¿Qué ejercicio? Tus ejercicios Porque van a venir a buscarte el bolsoy Y no vas a estar en forma Vamos, Amanda Vamos, tus ejercicios Sí, pero quiero saber cómo le fue a mí Es el gran puente Y la tu especialidad Ahora puede contarme Tranquila A ver, vamos Cuénteme, cuénteme Estoy impaciente Vamos, vamos a la violeta Le cuento mientras llego Bueno ¿Sí?